9-5 después de el muy fuerte aguacero de anoche en Santa Marta, padre. Sí, señor. El presidente Petro, que ha estado tan activo trinando sobre la dana en España, todavía no dice nada sobre el diluvio de anoche en Santa Marta. Afectó dos barrios que conozco bien, el barrio Juan XXIII, yo viví en el barrio Olivo, que queda muy cerca del Juan XXIII, y el barrio San Fernando. Son barrios muy cercanos también, de alguna manera, a las montañas, a la... ¿A la sierra? Sí, a los montes nuestros, a los cerros nuestros. En segundos, el alcalde de Pinedo, desde Santa Marta, antes de la información del momento, William Agudelo. Néstor, buenos días. La fuerte lluvia de las últimas horas generó una avalancha en el barrio San Fernando, ubicado al norte de Santa Marta. Esto provocó que varias casas terminaran destruidas y el lodo arrastrara varios carros y motos. Álex Velázquez entregó a Blu Radio el balance preliminar que deja esta emergencia. Las cifras concretas, siete viviendas afectadas, destruidas, tres automóviles averiados y tres motocicletas. Asimismo, 15 personas afectadas y 35 damnificadas. Este es el reporte inicial que tenemos. A esta hora, unidades de organismos de socorro y gestión del riesgo hacen presencia en las zonas afectadas para iniciar el apoyo a las familias damnificadas. Las lluvias persisten en la ciudad, por lo que las autoridades hacen un llamado a los habitantes que viven en zonas de riesgos para tomar medidas y así evitar emergencias fatales. William, gracias, señor alcalde de Santa Marta. Carlos Pinedo, alcalde, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Un saludo especial para ti, para toda la mesa de trabajo de Blu Radio y, por supuesto, la gran audiencia. Alcalde, gracias. ¿Cómo están las cosas esta mañana, después de lo que sucedió anoche, con unas imágenes, alcalde, que ahí están viendo quienes están conectados al canal de YouTube? Unas imágenes muy impresionantes. Sí, una situación difícil se nos ha presentado en el día de ayer. Nosotros siempre pedimos que llueva, pero que no llueva tan duro, Néstor, porque tenemos esa paradoja. No llueve, tenemos la calamidad por falta de agua en todo el distrito, porque afecta el no llover, el agua en toda la ciudad. Pero cuando llueve muy duro, se nos presentan estas emergencias. Emergencias, producto de las invasiones que se nos han venido presentando en los cerros. Por décadas no se tuvo en cuenta esas invasiones, que también ha sido producto de la gran migración que existe en la ciudad de Santa Marta. Y bueno, ayer la lluvia fue torrencial. Y lo uno con lo otro llegó a que nos afectaran, que se viniera una avalancha enorme ahí en el barrio San Fernando y unas inundaciones enormes en el barrio Juan 23. Sí, alcalde, ¿cuánto tiempo duró la lluvia? La lluvia duró más de una hora, más de una hora. Yo salí de la ciudad y ya estaba lloviendo. Yo cogí un vuelo a la ciudad de Bogotá precisamente y ya estaba lloviendo. Pero estaba lloviendo moderadamente. De pronto se vino un aguacero tremendo. Mira, alcalde, ahí estamos viendo en el canal de YouTube de Blue Radio las imágenes de los taxis, de los carros arrastrados por el lodo de los vecinos ayudando, intentando superar las dificultades porque fue muy impresionante. ¿Qué pasa en esas zonas en las que se producen estas emergencias? Claro, las lluvias son muy intensas, pero ¿cuál es el fenómeno? ¿Qué quebradas o qué ríos se desbordan o qué caños se afectan? No, la precipitación fue enorme. No hubo desbordamiento de ningún río, gracias a Dios de no, la situación estuviera mucho peor. Pero es que hubo una precipitación enorme. Al haber esa precipitación enorme, lo que te comentaba en el principio, nuestros cerros han sido invadidos de manera irresponsable, puedo decírtelo así. La situación migrante en la ciudad de Santa Marta es bastante compleja. Eso no se atendió cuando se debió atender y hoy tenemos la herencia que se viene presentando en la ciudad. Porque lo uno con lo otro es lo que lleva a la avalancha. Esas grandes poblaciones en nuestro cerro, con esa precipitación enorme que hubo en la ciudad, conllevó al deslizamiento de ese cerro que hoy tiene al barrio San Fernando, pues, en la calamidad que todos sabemos. Alcalde, ¿y cómo amanece esta mañana el barrio San Fernando? Porque las imágenes que estamos viendo en el canal de YouTube son impresionantes. Un taxi completamente, casi completamente cubierto por el barro, por la tierra, por piedras. ¿Ya están habilitadas las vías? Tenemos maquinaria trabajando desde el mismo momento. Tenemos el PMU instalado. Nuestra unidad de prevención y desastre va a tener carpa permanente en el sitio. Tenemos toda la institucionalidad rodeando la emergencia, tanto en el barrio San Fernando como en el barrio Juan 23. En el barrio Juan 23 nada más fueron las afectaciones, las inundaciones. Y precisamente, pues, estamos en alerta roja a todas las instituciones. Eso fue lo que se resolvió en el PMU para estar atentos a la situación y atender a nuestra gente en el momento que se requiera. Alcalde, ¿pero eso es producto únicamente de las invasiones o también de la falta de alcantarillado? La falta de alcantarillado te lleva a un rebosamiento, pero no para crear la calamidad que se creó. Obviamente que lo que está sufriendo el barrio San Fernando es el deslizamiento de un cerro que es producto precisamente de esa población que se ha estado, que de una u otra manera han estado invadiendo los cerros. Porque tengo que decirlo así, y no es solamente en ese sector de la ciudad. En muchos sectores de la ciudad los cerros han sido invadidos y eso no se atendió a tiempo. Y hoy es el reflejo de no actuar como se debe actuar. Pues nosotros estamos atendiendo, estamos evaluando la situación, pero la realidad es lo que les estoy diciendo a ustedes. Sí, aquí el padre Linero me habla de Gaira, me habla de María Eugenia. Hay muchos sitios que podrían ser víctimas de una situación similar. Claro, porque la gente le ha ido ganando espacio, se ha ido metiendo sobre los cerros y pasa eso que el señor alcalde acaba de describir. Señor alcalde, el problema es que la solución no es tan fácil. La solución implica unos procesos largos de reubicación y de muchas cosas más. Muy largo, muy largo, padre. Obviamente que tenemos que irlo haciendo poco a poco, tenemos que ir haciendo el trabajo. Tenemos que ir viendo cómo reubicamos a nuestra gente, la gente que ya está instalada ahí. Nosotros tenemos precisamente dentro del plan de desarrollo, hemos venido en mesas constantes con el Ministerio de Vivienda. El plan de desarrollo 500 más pensamos en darle mil viviendas en los próximos cuatro años a ladrificados, a madres cabezas de hogar, a madres cuidadoras. Todo eso lo estamos evaluando las personas que ameriten darle una vivienda. Y en esas mesas de trabajo con el Ministerio, pues, aspiramos que ellos también nos apoyen para que esas cifras suban mucho más. El alcalde de la ciudad de Santa Marta, Carlos Pinedo, con nosotros a propósito de las emergencias que anoche afectaron dos barrios, en particular dos zonas de la capital del Magdalena, por cuenta de las intensas lluvias de un aguacero muy fuerte que se presentó en esa zona de nuestro Caribe. Alcalde, muchas gracias. Acompañamos a la gente de San Fernando y estamos con ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por estar atentos.